El lanzamiento, batazo elevado hacia el jardín izquierdo, retrocedo duro, la pelota se aleja, se aleja a la zona de las emociones. Leonardo, rey nato, le dice fuera de aquí a esa pelota, reacciona la guaira con su segundo cuadrangular de la temporada. Aquí están los tiburones que ahora pierden seis, carras por tres. Pero rey nato mete en el juego a la guaira con este cuadrangular.